... Tenemos la posibilidad de estar con Hermes Morino. Bueno, Hermes, suspensión del festival y hay que ir pensando en la reprogramación que viene para el Día de la Madre, justamente el domingo que viene. Pero también sobre la marcha se organizó una peña que dio un muy buen resultado. Sí, sí, ayer, buenas noches primero para vos, Fernando. Sí, ayer a la mañana cuando recorrimos la cancha había caído 8 milímetros en la torrilla y bueno, el tema del piso no estaba en condiciones, el tiempo pronosticaba que iba a seguir lloviendo y bueno, esto es una cancha de fútbol que nosotros la utilizamos para jugar en la liga, tampoco la queremos romper mucho y bueno, se ha reprogramado todo por el domingo 20 de octubre que es el Día de la Madre. Y bueno, y para salir del paso el día de ayer se empezó, porque estaba todo preparado, quería tomar comida, estaba todo listo, así que desde el mediodía ya empezó a salir comida a la venta y en la noche reprogramamos una peña. Bueno, en cuanto al tema del mediodía y en cuanto al tema de la comida, sabemos que siempre uno por ahí dice es abundante para lo que es toda una jornada del día domingo, había que venderla, parte se podía frizar, pero lo que pasa siempre en torrilla cuando ustedes organizan algo, ¿no? Porque se logró vender todo y quedó un poco que ustedes decidieron que quedara, pero si lo sacaban lo vendían, dame. Sí, sí, durante la mañana al mediodía teníamos un animal carneado, prácticamente salió el 80%, los otros habían tomado la decisión de frizarlo, si a lo mejor lo ponían en parrilla podía haber salido también, y el locro también, salió todo. Y los chicos del secundario, la promoción del secundario, ellos tenían la venta de cosas dulces, que durante la peña me dijeron que vendieron todo, y el boching club tenía la venta de empanadas, que también le ha ido muy bien, yo estuve hablando con ellos y estaban muy contentos, satisfechos, dentro todavía salió bastante bien. Digo, si por ahí uno lo analiza, dentro de lo que no se pudo hacer el festival, dentro de toda esta preocupación, uno no dice que va a ser ganancia doble, pero bueno, por ahí se presenta de esta manera, porque hubo que poner a la venta el día domingo y después viene lo que va a ser la jornada del domingo que viene. Sí, sí, dentro de todo estuvimos haciendo un poco de número y se ha consumido mucha bebida, prácticamente la comida, todo, ha sido una jornada bastante buena el día de ayer. Bueno, yo calculo que el domingo es el día de la madre, pero bueno, el plato fuerte aquí a la tarde, el tema jineteada, se va a ir acercando mucha gente ahí a la torrilla, porque ya hay 250 entradas adelantadas, ¿no es cierto? ¿Se sorprendió lo que fue la presencia del público en La Peña? Me sorprendió mucho. ¿Veó por la jornada como estaba? Sí, sí, había llovido durante la mañana, después había mejorado un poco, pero alrededor de las 20 horas, 20 y 30 horas, vino una tormenta fuerte, muy eléctrica. Bueno, es más, se había cortado en un momento, se había cortado la luna, la torrilla, pero la gente a medida que fue pasando los minutos, 21, entre 21 y 22 horas, se sumó muy mucha gente del club que estaba prácticamente colmado. Bueno, ahí queda ahora lo que va a ser la diagramación en cuanto a los números artísticos, o sea, si bien es cierto que el programa es el mismo, con algunos números que han actuado en La Peña, que digamos por ahí, seguramente contrataciones, por tiempo, no van a estar el próximo domingo. No, por suerte tuvieron toda buena predisposición, todos los artistas, lo único que se complicó un poquito eran los chicos de Córdoba, porque ellos venían por cultura, que no es fácil de acomodarlos para el fin de semana siguiente, porque no sabían si tenían actuación ellos, así que ellos se decidieron traer anoche, los chicos estos, los de siempre, los chicos acá de la localidad, de la ciudad de Arroyito, los del Sanáez, también no tenían problema ir a tocar ellos este fin de semana o el otro, les daba lo mismo, así que los contratamos. No, fueron buena actuación los dos grupos, más las academias, tuvieron buena predisposición y se vio que la gente estaba contenta en La Peña, ¿no es cierto? Y el domingo ya está todo cerrado, los otros artistas que no han actuado, que fueron en la noche, anoche digamos, que son los hermanos Figueroa, los chicos de los changos serranos de la localidad de La Calera, y Antonella y su conjunto estarían los tres artistas que quedan, y bueno, las academias están dispuestas, y nosotros le pegamos un grito y ellos van a venir también, y los complejos de Sanáez, es muy probable que estén en el mediodía, en el hora del almuerzo. Hermes, también hubo que sortear otras cositas, ¿no? Que un poco entre ustedes la organización, un poco la municipalidad, hay predisposición también desde Córdoba para sortearlo, que por ahí en un principio se daba como suspensión del festival, dentro de por ahí de papeles, ¿no? La suspensión también vino por el tema tiempo, pero hubo que solucionar también eso. Sí, sí, el sábado a la mañana, los enteramos que, digamos, se podía haber hecho el evento, pero estábamos inhabilitados, y pueden sancionar a los jinetes que venían desde la Federación Gaucha, porque faltaba una documentación. El presidente se contactó conmigo, yo me enteré todo vía Facebook, que estábamos inhabilitados, así que enseguida lo llamé el presidente, conseguí el número de teléfono, no lo conocía, hubo pésimo, me suena que es el apellido y nombre, siempre, ahí nomás al primer momento me atendió, me estuvo explicando toda la documentación que estaba faltando, bueno, estuvimos golpeando puertas, molestando gente, pero bueno, se consiguieron todos los papeles, y el día sábado a 14 horas ya estaba todo presentado, todo vía WhatsApp y vía MEI a la Federación Gaucha, y ahí se contactaban con la gente del COCDEPRO también, por el tema de seguridad, y a las 14 y 30 horas nos confirmaron que estaba todo correcto, para ser todo habilitado para el festival. Bien, ahora pensando en el domingo, que esta jornada de festival es el Día de la Madre, y ustedes también, digo, pensaron en eso, porque bueno, para ahí, para las mamás va a haber un premio, ¿no? Sí, sí, no teníamos muchas alternativas, si no lo hacíamos este domingo, porque después hay otro, el domingo siguiente hay elecciones, después viene otro festival acá de la zona, está la Francia, la Atahualpa, que hacen el mes de noviembre, así que no los queríamos superponer con esos festivales. Sí, es el Día de la Madre, el domingo, pero va a haber sorpresas para las madres, va a haber sorteos, así que están todas invitadas, pero pasa un día tradicional. En cuanto al tema de todo lo que hace, a lo que es publicidad, es pop, eso se está trabajando para sacar los spots nuevos, digo, por ahí, para que reflotar todo lo que va a ser el próximo domingo, ¿no? Sí, sí, se va a sacar el día de mañana los spots publicitarios nuevos, bueno, y las publicidades, como estaban programadas, van a estar todas, así que lo único que hay que esperar, creo que va a ser muy buen día el domingo, el pronóstico no da para nada lluvia, así que bueno, y el tema jineteada, prácticamente están todas las tropillas, salvo una de Río Primero, que tenía otro compromiso, estamos buscando una tropilla más, o a los otros cinco le pedimos que lleven un caballo más, y ahí completamos toda la grilla de la caballada. Y puede haber un desafío, que estamos ahí por cerrarlo, un jinete renombre contra un caballo que está andando muy bien en la jineteada. Bueno, Hermes, de parte nuestra es agradecerte, y agradecerte a vos, y bueno, por ahí nosotros siempre destacamos cómo trabajan ustedes, cómo arman todo lo que tiene que ver con las tareas, y las atenciones siempre que estamos ahí en el capo tordillense, así que bueno, lo deseo de lo mejor para lo que viene. Sí, sí, la idea siempre de ir corrigiendo errores, como nos pasó este fin de semana, el tema de por no presentar una documentación, eso nos sirve todo para experiencia, así que bueno, ojalá que este domingo nos acompañe el tiempo, y la gente especialmente, que yo creo que se va a acercar a la localidad Tordilla, se van a vender anticipadas hasta el día sábado a la tarde, así que el día del domingo se van a cobrar 300 pesos, como estaba programado, ¿no es cierto? Así que desde ya aprovecho el medio para invitarlos a toda la gente de Arroyito, a la zona, que se acerquen el día domingo en la Tordilla. Bueno, Hermes, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fernando. ¡Gracias a vosotros!